¡Guau! ¿Qué tal platazo? ¡Miren bien! ¡Está riquísimo! ¡No, gracias! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal y hoy tenemos una receta súper especial. Ha pasado ya un año nuevo, ¿verdad? ¿Norma? ¿Cómo estás, Norma? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una invitada súper especial, así que hoy, vamos, pasamos a la chat, Norma, por favor. Bienvenida al canal. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tal este año? Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito este, con muchas expectativas del año nuevo que nos va a deparar. Y gracias por todos sus likes, sus comentarios y es un honor estar aquí en tu canal. En nuestro canal. Ahora nuestro canal. Así es. Como el día de hoy es mi cumpleaños, el día de hoy, yo no voy a cocinar, ya voy a cocinar a Chef Norma. Ya como saben que le había comentado en los videos anteriores que ella cocinaba muy bien, así que hoy vamos a tener una receta, una receta milenaria. ¿Qué receta es el día de hoy, Norma? Hoy les traemos un rico agua chile. Así es, quédense para ver la receta, así que nos vemos en un momento. Ahora vamos a hacer la lista de la preparación. Así es, los ingredientes, vamos a ver qué ingredientes tiene acá Norma. Vamos a ver, los ingredientes son, a ver, principal aquí, cuál es? Principalmente el camarón, camarón, para su guarnición, es la cebolla en pluma, el aguacate, pepino y el infaltable chile, que es lo principal de este platillo. ¿Jalapeño, verdad? En este caso, estar jalapeño o también se puede hacer con serrano, con chile serrano y el jugo de limón, pimienta, ajo molido y sal. Solamente es un ingredientes, es muy fácil de hacer en casa, es un ceviche, un ceviche, ¿verdad? ¿Qué? Viene siendo un ceviche para... Una pregunta, en vez de jalapeño, ¿puedes usar otro clase de chile o tiene que ser simplemente con el jalapeño siempre? No, 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 hay muchas variedades de aguachile, entre ellos puede ser en verde, que es con jalapeño, y chile serrano, o en rojo, que es el... usamos el chile de árbol seco, rojo, y hay muchas variedades, también se puede hacer con habanero. ¿Con habanero? Sí. Oh, interesante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá con esto? ¿Por qué he hecho agua? Oh, porque vamos a... ahorita vamos a moler, para hacer, ahora sí que la... ingrediente estrella para nuestro aguachile. Ajá, ok. Con agua, un poco de agua y moler el chile. Ok. Por eso, nombre de agua, chile. Aguachile. Interesante tu explicación, Norma, gracias por esa receta. Solamente, Chef, solamente lo molió, ¿verdad? Solo lo licuó, no le echó ni sal ni nada, solamente molido tal cual, con un poco de agua, ¿no? No, así nada más, porque el sazón se lo vamos a dar de aquí en donde estamos. Ok. Bueno, comenzamos, estamos aquí ya con el camarón, estamos con el camarón listo ya, como vemos, está en el corte de mariposa. A ver un momento. El corte mariposa, previamente ya limpio de todas las impurezas que tiene el camarón, y, como vemos, este, pues es un tipo de ceviche para el peruano, como ustedes pueden ver. Por, eh, nomás el, esto es crudo, loco, se come crudo. Entonces, ahora, ahorita vamos a poner el jugo de limón. Wow. Es, es, es diferente, ¿no? Porque Perú cocina en el camarón, en su país hacen el ceviche de crudo, o sea, en este caso el camarón no está cocido, solamente está limpio, nada más. Así es, eh, porque así lo requiere el, el platillo. Muchos lo dejan que se cosa el camarón juntamente con el jugo de limón, pero, esto prácticamente es, pues, poniéndole el jugo de limón, y llevarlo hacia el platillo, hacia la mesa, o al, o al comensal. Ahorita le ponemos, le ponemos la salsa, la salsita de chile, y lo que tenemos va a hacer, lo vamos a hacer. Wow. Gracias, Norma, por esta receta, gracias, este, por tu tiempo también. El día de hoy es mi cumpleaños, como ya sabes, desde tu momento, y Norma este, este día está cocinando. Así que, esperamos más recetas tuyas, Norma, y muy interesante tu gastronomía de México. Gracias por enseñarnos bastante la gastronomía mexicana, así que, esperamos que este plato quede súper, 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 creo que yo sí que va a quedar súper delicioso, y lo vamos a probar. A ver qué más vamos a echarle ahorita. Aquí le vamos a poner el ajo molido, ok, poquito ajo molido, así le ponemos su resistiva pimienta al gusto, al igual que la sal, igual al gusto. Lo vamos probando conforme nos guste. Ajá. Y, este platillo de aguachile es originario del estado de Sinaloa. Sinaloa, wow, saludo para mis amigos de Sinaloa, para todos mis compas, mis, como dicen, cuates, este, ¿cómo es mi mamá? Compadres. Compadres, cuñados, hermanos. Ok, y ya aquí tenemos el rico aguachile, le ponemos las guarniciones, que es el pepino. El pepino, ya sin pepas, ¿verdad? Está tan limpio, ¿verdad? Está limpio y sin pepa. Ajá. Wow, tiene bastante color, ¿eh? Tiene, hasta acá se huele. Sí, huele. El verde es del, solamente del jalapeño, ¿no? Wow, qué tal, qué tal color le ha dado, ¿eh? Así es. Y ponemos la cebolla. Cebolla roja, pluma. Y da mucho, mucho, mucho colorido también el color rojo, la cebolla roja. Ajá. En México no es mucho, muy usada, pero aquí damos mucho color en la cebolla. Yo he visto que sus platos de México son bastante coloridos, tienen bastante alegría en el plato, se ve porque los colores y todo, siempre tratan de mostrar su bandera en los platos, ¿verdad? Por eso está también el, ¿cómo se llama? El guacamole. Este, es otro plato, este, mexicano, perdón, que es muy bueno también y se ve la bandera y yo no sé por qué tienen tantos ingredientes así, pero es por el color de la bandera. Así es. Y aquí tenemos la preparación del rico aguachile. Ahora, pues, no nos quedará otra más que probarlo, a ver qué tal. A ver, a ver, a ver, no más probar, por favor, quiero ver qué tal. A ver. A ver. a ver. Como yo les dije, va directamente de, de, va directamente de, de bol hacia la, hacia la mesa. No esperamos a que se cosa. Mucha gente sí espera que se cosa. Ajá. Pero, yo lo probaré así. ¿Qué tal? Muy picoso, ajajaja. delicioso, muy picoso, pero exquisito, excelente voy a probar un poco por favor, bueno, ya saben, en este caso yo estoy grabando, porque Norma siempre me graba a mí ahora me tocó a mí estar en el lado de grabar gracias Norma por tu receta otra vez vamos a ver, que tal, a ver está bien ahí el jugo nomás, púchale el jugo una receta muy rica de Norma fácil, a ver mmm wow buenazo sabes que se siente Norma, se siente fresco se siente a mar y si, porque en especial tiene que ser obvio, el camarón tiene que ser fresco para que tenga su sabor original de mar porque puede que haya lugares donde compren el camarón congelado, pero en este caso tiene que ser fresco entonces vamos ahora a platear a platear yo espero que te haya gustado sabe delicioso es un platillo es una entrada donde se puede acompañar con una rica cerveza este platillo es costero, es de la costa en especial de Mazatlán Mazatlán, Sinaloa el que no va, cuando van a Mazatlán Sinaloa el que no prueba el rico agua chile el que no prueba el rico agua chile pareciera que no fue a la playa a Mazatlán o a Sinaloa wow este buenazo me gustó mucho primera vez que lo pruebo de verdad y me ha encantado miren va pepino diferente a la gastronomía de Perú que no le ponen ni aguacate ni pepino ni nada gracias a los ceviches aguacate wow que tal platazo miren ve aguacate está riquísimo gracias hoy voy a pasar un cumpleaños diferente probando comida mexicana así que los invito a todos ustedes a suscribirse a la Norma así es suscríbanse dejen su like su comentario que ya pronto empezamos a hacer platos internacionales aquí para QYTV y Norma vamos a cambiar el nombre del 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 canal creo QY Norma algo así puede ser así que empezamos a hacer nuevas experiencias aquí en la gastronomía mexicana a ver Norma despídete de todos los suscriptores y a ver vamos a ver pues muchas gracias por todo su preferencia muchas gracias y les deseo un bonito año que les deparen muchas bendiciones gracias por todos los likes los comentarios y gracias por sus suscripciones es muy importante para el canal cada uno de sus comentarios lo leemos y estamos aquí al pendiente siempre de ustedes gracias y pues ahora sí que fue un platillo especial mexicano con manos mexicanas para el canal QYTV y muchas felicidades y feliz cumpleaños Chefs Cambridge muchas gracias nos vemos muchachos por la próxima receta así que nos vemos bye bye Norma cuídate bye bye Gracias por ver el video.